Bienvenido a nuestro canal revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Tla Turcoglu, la actriz principal de una de las populares series de televisión turca caseta LC Cacerveti, finalmente rompió el silencio sobre su relación, que ha estado en la agenda de las revistas durante mucho tiempo. Las acusaciones de que la relación de Tla Turcoglu y Alp Navruz terminaron, junto con las noticias que aparecieron recientemente en la prensa, sorprendieron a sus fans y al mundo de las revistas. Tla Turcoglu hizo una declaración por primera vez sobre la noticia de la separación y dijo, sí, desafortunadamente nos separamos de Alp. Como toda relación, la nuestra ha pasado por una serie de dificultades y pruebas. Sin embargo, a veces las personas cambian, tratan de afrontarlo. Las dificultades que trae la vida y los caminos se separan. En este proceso ante todo necesitamos la comprensión de todos, afirmó. Turcoglu, que frecuentemente menciona los momentos emotivos que comparte en sus cuentas de redes sociales, dijo, nos costó mucho tomar esta decisión, pero ambos nos respetamos. Decidimos proteger nuestra vida privada porque no tenemos que compartir. Todo. Mi prioridad ahora mismo es centrarme en mi carrera, y hacer que este proceso sea lo más saludable posible. Superarlo de esta manera, dijo. Esta separación entristeció profundamente a los fans de esta pareja formada por jóvenes y exitosos actores turcos. La revista Mundo cubrió ampliamente la noticia de la separación y comenzó a investigar los detalles de cómo terminó la relación de pareja. Mientras en las redes sociales llegaban mensajes de apoyo a Turcoglu, Alp hizo una breve declaración en Noabruz y anunció que su relación había terminado. La decisión de Sla Turcoglu de centrarse en su carrera también despertó curiosidad sobre los futuros proyectos y colaboraciones de la actriz. No hay duda de que esta separación dará mucho que hablar, tanto en el mundo de las revistas como entre los fans. Dirigiéndose a los micrófonos con tono triste, Alp Noabruz confirmó que, a diferencia del verano pasado, esta vez su amor había terminado. La separación en cuestión llegó como una bomba a la agenda cuando terminó su relación con Sla Turcoglu, uno de los nombres famosos de Turquía. Esta relación, que comenzó en los primeros meses de 2023, y continuó hasta los últimos días de 2023, atrajo gran atención de los medios y aficionados turcos. Alp Noabruz, en su declaración en la que habló por primera vez sobre las acusaciones de separación, dijo en un ambiente emotivo, Sí, lamentablemente nos separamos de Sla. Tomamos esta decisión final en nuestra relación después de pensarlo detenidamente. Como toda relación, la nuestra ha intentado soportar muchas dificultades y pruebas, pero a veces las personas cambian y se separan. Ambos nos respetamos mutuamente durante este proceso y hemos decidido proteger nuestra privacidad, dijo. La pareja, que estuvo frecuentemente en la agenda de la prensa sensacionalista, compartió emotivos momentos con sus seguidores al compartir frecuentemente su amor en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, con la noticia de la separación apareciendo en los medios recientemente, los seguidores de la pareja quedaron asombrados. Alp Noabruz afirmó que tuvo una dificultad emocional durante este proceso y dijo, Pensamos que no teníamos que compartirlo todo. Tomamos esta decisión porque queríamos mantener esta situación en privado. Es importante que ambas partes se apoyen mutuamente en este proceso, afirmó. Si bien Zlatürkoglu aún no se ha pronunciado, la separación de la pareja se ha convertido en un tema candente en Turquía. El fin de esta relación, que fue seguida de cerca por el mundo de las revistas, entristeció a sus fans y tuvo amplia repercusión en las redes sociales. Las emotivas declaraciones de Alp Noabruz y su decisión de mantener sus relaciones en privado fueron ampliamente cubiertas en los medios turcos. Los fanáticos de la pareja, para no perder la esperanza, compartieron mensajes de apoyo en las redes sociales, y desearon que ambas partes superen este proceso de la mejor manera. El famoso actor Alp Noabruz habló por primera vez ante los periodistas en un local sobre los rumores de separación que están en el orden del día, y de eliminación mutua de sus cuentas de Instagram. En esa significativa reunión, Noabruz respondió a las preguntas en una atmósfera emotiva. Alp Noabruz, que recibió grandes elogios por la serie de televisión Yurek Sokmaz, en la que interpretó el papel principal, compartió las siguientes palabras sobre el punto de inflexión en su vida amorosa. «Sí, rompimos. No hubo ningún gato negro involucrado. No tiene nada que ver con eso. No quiero hablar de cosas tan privadas, pero se acabó, sí, es verdad». Con esta declaración de Noabruz, la agenda de Turquía volvió a verse sacudida por la separación de una pareja famosa. Esta declaración, que el mundo de la revista se esferaba con ansias, se produjo luego de las publicaciones de la pareja en sus cuentas de redes sociales, y fue recibida con gran tristeza por sus seguidores. Tras la noticia de esta separación, las palabras de Alp Noabruz dieron lugar a más especulaciones sobre el motivo por el que terminó la relación de la pareja. Sin embargo, el actor enfatizó que no quería compartir detalles sobre su vida privada, y afirmó que no quería ampliar más este difícil proceso. Esta noticia, que se difundió rápidamente en las redes sociales, parece dar mucho que hablar en el mundo de las revistas turcas desde hace mucho tiempo. Los fans de Alp Noabruz y Sla Turcoglu envían mensajes de apoyo a la pareja en las redes sociales, y les transmiten sus mejores deseos tras esta separación. La noche en que Alp Noabruz, uno de los actores más populares de Turquía, asistió recientemente a un evento de una revista, dejó huella en las noticias sobre su relación. Según estas acusaciones en la agenda de la revista World, el hecho de que Alp Noabruz estuviera demasiado cerca de sus novias esa noche se presentó como una de las razones de los problemas que tenía su relación con Sla Turcoglu. Lo ocurrido en un evento de revista con Alp Noabruz reforzó las afirmaciones de que la relación de la pareja había entrado en un periodo difícil. Durante la noche no pasaron desapercibidos los momentos íntimos de Alp Noabruz con sus novias y su interés y cercanía hacia ellas. Se empezó a decir que a Sla Turcoglu no le gustó esta situación y que provocó tensión entre la pareja. Según diversas publicaciones en las redes sociales e información proporcionada por observadores, el comportamiento de Alp Noabruz fue considerado uno de los factores que provocaron el fin de la relación. A medida que la cercanía de ambos era ampliamente comentada en la prensa sensacionalista, seguidores y fans comenzaron a seguir esta situación con gran curiosidad. Teniendo en cuenta que Sla Turcoglu es un hombre conocido por su determinación de mantener sus relaciones fuera de la vista, se afirma que tales eventos pueden alterar el equilibrio entre la pareja. Aunque no hay una declaración oficial sobre el comportamiento de Noabruz, el mundo de la revista y los fanáticos esperan ansiosos por el futuro de la relación. La crisis de relación que la pareja experimentó después de este incidente, y los acontecimientos posteriores parecen ocupar la agenda de los tabloides turcos durante mucho tiempo. La separación de Alp Noabruz y Sla Turcoglu, una de las relaciones amorosas de las que más se habla en el mundo sensacionalista turco, parece haber entrado en una nueva era. Una de las acusaciones hechas tras la separación de la pareja tiene que ver con la relación de Sla Turcoglu con Jalil Ibrahim Yehan. Un detalle sorprendente a este respecto es que el amigo común de la pareja, Hilal Ild, visitó a Sla y supuestamente hizo esfuerzos para que Jalil y Sla volvieran a estar juntos. La visita de Hilal Ild a Sla Turcoglu causó un gran revuelo en la agenda de la revista. Especialmente el hecho de que Jalil Ibrahim Yehan no estuviera presente en esta reunión hizo que los acontecimientos fueran aún más interesantes. Al parecer, Hilal Ild está tratando de ser un intermediario para que Jalil y Sla se reúnan después de la separación. Esta situación fue ampliamente cubierta en la prensa sensacionalista de Turquía, y se difundió rápidamente en las redes sociales. Los seguidores de la revista comenzaron a especular con curiosidad sobre si Hilal Ild tenía algún motivo detrás de esta reunión. El hecho de que Hilal Ild no hiciera ninguna declaración sobre este incidente, y no hubiera información clara sobre si la pareja se había juntado oficialmente alimento aún más las especulaciones. Parece que esta triple relación de Sla Turcoglu, Jalil Ibrahim Yehan y Hilal Ild se hablará durante mucho tiempo en la agenda de las revistas turcas. Es posible que estos acontecimientos se aclaren con más detalle en los próximos días, y puedan aportar más información sobre el futuro de la pareja. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.